Susana Berrío es una de las pioneras, de la que trabajó muchísimo porque las empleadas domésticas puedan tener su obra social y su representación aquí también en la ciudad. Susana, bienvenida a la radio de Canal del ECO, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Gracias. Bueno. Bueno, en particular en esta oportunidad queriendo conocer, bueno, cómo es la situación en general de este sector, de las empleadas domésticas que ven, bueno, restringido la posibilidad de realizar su tarea, su trabajo, a medida que se van haciendo estos cierres y aperturas. ¿Cómo es un poquito la situación, Susana? Bueno, estamos haciendo el caso de lo que quiere el presidente, ¿no? Aunque no nos alcance el dinero, tenemos que hacer caso. Pero yo sigo trabajando, yo me jubilé y sigo trabajando en blanco para tener un seguro. Yo estoy sin trabajar estos días porque no se puede trabajar. Ajá. Pero, bueno, vamos a recordar que, digamos, lo que dice este DNU, que no está permitido que las empleadas domésticas vayan a trabajar. ¿Cómo tomaron ustedes esta decisión que ya en la fase 1 del año pasado también habían estado restringidas? Sí, mal. A mí en el trabajo igual me siguen pagando, pero no es justo porque vos no vas a trabajar y al estar en blanco la ley nos cubre el sueldo. Pero yo lo veo muy mal a esto. ¿Sigue existiendo mucho empleo no registrado en este sector? Muchísimo, nadie se quiere poner en blanco. Quiero decir, Marta, que nos han llegado cuando te anunciamos muchos mensajes de gente que por ahí quiere poner a su empleada en blanco, pero muchas no quieren porque dicen que pierden a lo mejor esa ayudita que reciben del Estado y estando en blanco no la recibirían. Esa también es otra realidad. Y es un error, por otra parte. No, vale, porque después yo sé de muchísimas chicas que están así, muchísimas, y yo les digo, ¿de qué se van a jubilar después? Es que después nos dijeron que nos van a jubilar. ¿De qué se van a jubilar si no aportaste? Y la gente no lo quiere entender porque cobran los planes y así nos perjudica a las que estamos en blanco. Porque si la gente estuviera en blanco, todas, como tiene que ser, porque el empleador te quiere poner en blanco, porque el empleador, si a vos te pasa algo, a vos la RT te cubre. Y si a vos te pasa algo, estando en negro, el pastor te va a pagar dos o tres días, pero no te va a pagar más, te va a decir, mirá, yo lo siento, tengo que buscar a otra persona. Eso no lo quieren pensar. No sé, es tanto el dinero que cobra esa gente que no quiere ponerse en blanco. Yo no sé la cantidad que cobran, pero debe ser muy buena la cantidad. Sí, sí, reciben, muchos reciben, bueno, ayudas realmente importantes, entonces sumado al trabajo hacen una diferencia, pero claro, no llegaban estas consultas. Sí. De la propia gente que quiere blanquear a su empleada. Claro, y le dicen que no, que no porque le sacan el plan. Yo conozco muchísima gente que quiere poner gente en blanco, porque dice, yo estoy también asegurada, dice, si yo les pasa algo. Pero la gente no quiere y no les podés hacer entender, porque te dicen que no, porque les prometieron que después los van a jubilar. ¿De qué? Si no te vas por qué. Susana, pero a ver, es un sector que está nucleado, que cuenta con alguna información respecto a que esto no es así, a que no se pierde el beneficio de una asignación por estar en blanco, ¿se cuenta con información o no? Eso es lo que dice, que no se pierde el dinero ese, pero otro dinero que les debe entrar de otro lugar, ese es el que deben perder. Yo me fui a Buenos Aires, luché tanto para que después sigan en negro. No le entiendo eso. No sé qué cantidad de gente habrá en blanco. La verdad que como yo tengo PAMI, igualmente a mí me siguen descontrando, pero yo me atiendo por PAMI. Pero no entiendo la gente que no quiere. Claro, te sentís sola, digamos, a veces, no sola porque es mucha la gente que te apoya y te banca y sabe de tu lucha, pero a veces cuando ocurren estas cuestiones, bueno, que van aprovechando las situaciones porque les dan un pesito de acá, otra ayuda de allá, y vos que has luchado tanto por tener una representatividad, por estar cubiertas, por tener una obra social, por tener un seguro, un ART, como vos bien decías. ¿A veces te da como bronca? Sí, me da muchísima bronca. Me da mucha bronca porque yo les explico y les vuelvo a explicar y no te lo quieren entender. Entonces voy a decir, pucha, al final ¿por qué hice tanto? Está bien que yo primero y principal lo hice por mí, porque yo tenía un problema de salud y yo necesitaba. Pero después también para las otras mujeres que querían ponerse en blanco, porque a nosotros nos descontaban el sueldo, nos descontaban del sueldo y la obra social no existía, no existía para nada. Entonces, ¿dónde iba todo ese dinero? Por eso yo me fui a Buenos Aires a investigar. Pero bueno, la gente no sé qué tiene en la cabeza. ¿Sabés o tenés conocimiento de cuántas empleadas hay aquí, empleadas domésticas, empleados, ¿no? Porque también puede ser un varón, ¿por qué no? ¿Hay registrados acá en la ciudad? No sé, yo sé mucho que no paso, viste que está ahí al lado de la Feria Jarque, la obra social. Yo sé, desde que me jubilé, la verdad que mis aportes van ahí, de lo que me descuentan en mi trabajo, pero no pasé nunca más yo por ahí. No había muchas, ¿eh? No había, cuando yo, antes de jubilarme, yo pregunté, no, no había mucha cantidad. Por esta realidad que estamos contando también. ¿Vos creés que, no sé, por ahí las generaciones más jóvenes no están implicados en esto que vos, en esta lucha que vos llevaste adelante? Y por eso, bueno, como se sienten jóvenes, van aprovechando las ayudas, ¿no se dan cuenta de esto que vos decís? Y no, no, porque es como que no piensan en mañana. Entonces, dicen, a mí nos dan esto más todos los trabajitos que yo tengo por hora, yo cobro un montón de... Ellos dicen, yo cobro más que vos, te dicen. Y sí, tiene razón, cobro mucho más que yo, pero están en negro. Y no, 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 la verdad que no entiendo a la gente yo, no lo entiendo, porque hoy tienen 18 o más y a los 60 se les va a llegar. Y yo le digo, ah, pero de aquí que tengamos 60, dicen, nos prometieron que nos van a jubilar igual a nosotros. Bueno, si vos creés en eso, le dije yo. Yo antes, cuando vivía en la Unión, tomaba el 500 puertos y tomaba toda la gente que íbamos a irte a casa. Y a todos me preguntaban, no, hubo una o dos por allá en blanco había, pero hubo un poquito de que el colectivo iba lleno, todos éramos empleadas domésticas. Y no, no, te decían que no, que no, que no. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Y ahora, bueno, en esta situación, como vos bien decías, ¿te has enterado de que han prescindido de, bueno, de las ayudas en las casas, teniendo en cuenta que a todo el mundo le bajó un poco lo que es el ingreso salarial, que al estar en la casa a lo mejor redujeron esto de la ayuda? ¿Te has enterado de estas situaciones? ¿De que ha bajado el nivel de empleo? Sí, 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 que le han sacado, le han dicho, mirá, no te podemos seguir manteniendo, porque entre pagar el seguro y todo, se nos va mucho dinero y bueno, hay mucha gente. Yo por suerte no, pero bueno, hay mucha gente que sí, sí, sí. La gente que quiera contactarse y por ahí tener un poquito más de información para conocer sobre sus derechos. Digo, hoy siguen funcionando normalmente. Nos decías que están ubicados en Rodríguez. Sí, al lado de José Díaz Arque, están ahí ellos, tienen la oficina. Hay un matrimonio que trajeron de más de plata ellos. Bueno, para todos aquellos que, bueno, se acerquen y... Ahí se informen a ver qué les dicen, a ver qué cantidad de horas. Muchos dicen porque yo tengo poquitas horas, pero yo creo que, no sé, creo que tal vez se puedan juntar entre varios, de para ir a gente que le trabaje poquitas horas, pienso, no sé, tendrían que averiguarse así y por lo menos tener un seguro y estar en blanco. Claro. No sé qué más que terminar. Claro. No, no, digo, está bueno esto que aclares, Susana, porque, bueno, los beneficios de estar en blanco, ¿no? De esto del día de mañana tener una jubilación, de tener la obra social, que bueno, estará cortada, no... Es un respaldo que uno tiene. Sí, sí. Y es muy buena la obra social, ¿eh? Es buenísima, excelente. Pero claro, si no se quieren poner en blanco, por más buena que sea, no podés hacer nada. Yo hice todo lo que más pude. Bueno, me dejé, me largué, dicen todo, uh, ¿cómo hiciste? Y bueno, lo hice porque yo lo necesitaba, yo lo necesitaba por mi problema de salud, por eso lo hice yo. Y hoy ha quedado también, bueno, para el resto. Así que te agradecemos mucho, Susana, y te deseamos que tengas una buena jornada. Gracias, igualmente, Acer, y gracias por acordarse de mí, porque ya nadie se acordaba. Cómo no, si hace poquito te llamamos de la radio también porque estabas pidiendo asistencia para un vecino que se le quemó la casa. Sí, sí. Siempre trato de hacer algo por el otro, porque no sé si mañana no me va a pasar algo a mí, y yo pienso que la gente va, también va a devolver un poco lo que uno hace por los demás, ¿no? No lo haces con ese sentido. Yo, a mí me nació, toda la vida fui igual yo, siempre, siempre. Y yo lo tenía, sí. Está muy bien. Es así. Marta, te mandamos un saludo grande. Otro más a ustedes. Y gracias por este paso por la radio y el canal de LECA. Bueno, gracias, chao. Hasta luego. Susana Berríos, vamos a contar, bueno, que ella fue una de las pioneras allí por el año 2014, que, bueno, inició con esta posibilidad de que las empleadas domésticas cuenten con obras sociales. Hoy es un sector que, bueno, bajo esta restricción, se ve sin la posibilidad de, bueno, asistir a su trabajo y la importancia que tiene, y por favor, que cada una averigüe la importancia que tiene estar en blanco en este trabajo, porque no se pierde ninguno de los beneficios que otorga el Estado. Hablamos de... No, 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 sí, hay alguna...